Buenas tardes, mi gracia de Nuevo León. Otra vez yo, su gobernador, su gobernador, o sea, su gobernador de altura, soltándole solución. Este día ya no nos vamos a quejar de las redes sociales, ya no nos vamos a quejar del Insta, de las redes, de todo lo que nos dicen. Porque hoy ya mi esposa Mariana ya nos dio una solución que es la que en verdad maneja todo el rollo, yo es la que maneja este muñecazo para que yo me vea excelentemente entre las cámaras y que mi gente de Nuevo León nos crea y sientan que en verdad estamos gobernando. Aunque la verdad, pues no, lo que estamos haciendo es gobernar solamente por las redes sociales. Estamos gobernando, ¿sí me entienden? Por las redes sociales, que es lo de hoy, o sea, gobernar por las redes, ¿no? Otra vez me decían que porque se nos va en la luz, o sea, es que deben de entender eso, ya dejen de estarme mentando la madre en las redes sociales porque yo no trabajo en CFE, güey, o sea, yo solamente soy el gobernador de todos ustedes, ¿no? Y lo otro, es que no tenemos agua, tranquilos, ya lo tenemos solucionado. Aquí tengo el mapa de Nuevo León, y ahorita les voy a decir cómo está el rollo. Ya mandé yo a mi gente, a toda mi gente que tengo a mi disposición, a que nos pusiera únicamente en esta parte, aquí. Aquí donde está mi casa, donde está toda mi privada, toda mi residencia, únicamente aquí en mi residencia, ya le dije a mi gente, le dije, güey, única y exclusivamente en mi residencia, pónganme unas nubes, güey, que llueva día y noche hasta que se llene mi alberca, pero únicamente aquí. Esto es lo de acá en Nuevo León, lo demás no me interesa, me interesa aquí, que es donde yo tengo mi residencia, donde vivo con mi chiquimami, Marianita, donde grabamos todo el rollo, aquí, únicamente. Ya les dije, les di instrucciones a toda la gente, a mi gente de Nuevo León, a mi gente que trabaja con este muñecazo, les dije, aquí me interesa que caigan las nubes, güey. O sea, de aquí, no me muevas, les pedí aproximadamente, déjame ver, no me acuerdo, Mariana, Mariana, ¿cuántas fueron, güey? Ah, 489 nubes únicamente aquí, en mi residencia. Lo demás no me interesa, Nuevo León. Nuevo León, si no tienes agua, pues no sé, güey, o sea, ve y róbale a no sé quién, a tu vecino, este, ve y cómprate unas botellitas de agua en el HIV, es que están baratonas, es que vienen de Estados Unidos, que son muy buenas, güey. Pero, no me quites agua, güey. Yo no tengo agua en mi residencia. Bueno, la verdad sí tenemos, tengo muchas pipas, pero no quiero que se me acabe, güey, ¿va? Entonces, ya les dijeré instrucciones a mi gente, a mi gente, para que me pongan nubes aquí, güey, aquí. Vamos a poner, me dijiste cuántas, 480, 480 nubes, únicamente aquí en mi residencia, para que se haya lloviendo con madre, que caiga con madre el agua, con madre, que al cabo ya impermeabilice, ya no se me gotea. O sea, mi residencia no se va a gotear, ya impermeabilice, que también fue una donación de una perretería, que ya les hicimos mención en Instagram, y vamos a poner nubes en mi residencia. Lo demás, todo lo demás, pues, yo solamente soy su gobernador, o sea, si no tienen agua ustedes, yo qué hago, güey, o sea, qué hago, dime. O sea, ustedes me eligieron para gobernar, no para que les pusiera agua, güey, ¿sí? Si no tienen agua, si no tienen agua, pues compren, güey, o sea, no sé, vayan al HIV, o vayan a DIF, a ver si les dona algo de agua, no sé, güey. Yo, de hecho, hoy, ahorita que acaban de poner las nubes, está llueve y llueve, únicamente aquí, en mi residencia, está llueve y llueve con madre, está llueve y llueve con madre, güey. Y ya traigo mi outfit, mi outfit, chequen nada más, ya ya vengo listo, güey. O sea, ahorita traigo mis crocs, o sea, carísimos, por cierto, gracias, mi chiquimami fue la que me los compró, traigo mi chor carísimo, mi tacuchín, y me sobran 200 pesos, pues, para comprar ahorita, no sé, una chévere de aquí para allá. En lo que les grabo este video, ya yo veo con madre mi residencia, que es aquí, y ya se nos llenó casi, casi la alberca, güey. Entonces, gente de Nuevo León, gente de Nuevo León, yo soy su gobernador, güey, pero no tampoco les voy a estar solucionando la vida, güey. O sea, no sé, si vas a un rancho y ves que una vaquita está tomando agua, quítale el agua a esa vaquita, güey, no sé. O si ves un niño, güey, en la calle que se está tomando una botella de agua, quítasela, güey. O sea, los niños no deben de tomar agua, porque los que pensamos somos los grandes, güey. Los niños no piensan, somos nosotros los grandes. O sea, no sé, solucionenlo ustedes. Yo solamente soy su gobernador, Sammy, Sammy, en Fofolandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!